Hoy domingo, Día de la Madre, quiero mandar un saludo especial a todas las madres de esta gran familia que es la familia Luján y en especial a mi madre querida Lucila Luján que está en el cielo con mucho cariño en su día. Todos tienen una madre, una como la mía, que arre como lucecita haciéndome compañía. La vieran dentro mi rancho, sencillita como es ella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera. Si alguna vez, madrecita, tú te me vas para el cielo, llévame madre querida, no me dejes, yo te quiero. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda de mi vida peregrina. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, como estampita siquiera. Yo le pido a Dios rezando, que mi mamá no se muera, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho, que mi mamá no se muera, que mi mamá no se muera, que viva dentro mi rancho. Gracias por ver el video